Pues el señor Miyagi, estoy hoy con Aitor desde su casa. ¿Qué tal Aitor? ¿Cómo estáis? Pues bien, la verdad es que un poco hasta las narices de estar en casa, pero bueno, a ver, no hay otra cosa que hacer, no se puede salir a la calle y es lo que nos toca, la verdad. Para los que nos conocen, ¿qué es el señor Miyagi? Pues somos una tienda en León, bueno, es una franquicia en realidad, pero nuestra tienda en León básicamente es una tienda de ropa con camisetas y sudaderas con marca única, 100% algodón, y aparte pues obviamente ofrecemos un montón de merchandising, figuras, llaveros, tazas, todo con nuestros diseños exclusivos. Bueno, yo creo que como dignos dueños de una tienda friki, tendréis mucho entretenimiento en casa. Sí, no quisiera saber lo que tengo por aquí montado, pero sí, la verdad es que sí, lo que viene siendo el entretenimiento estamos... Por eso estamos tranquilos, sinceramente. Pues yo creo que es una buena recomendación cuando todo esto pase, que no nos pille, ojalá no nos vuelva a pasar, pero bueno, que no nos pille otra vez en casa sin algo y ahí quiera el señor Miyagi abastecerse de juegos y de cosas. No, juegos de mesa sí que tenemos, juegos de PC, ordenador, videoconsolas y tal, eso ya sí que no, pero eso los tengo yo aquí guardados para mí. Pues camisetas chulas, las tazas, los funkos, para decorar toda la casa friki. Sí, por ahí se ven algunos cuantos funkos. Sí, ahí veo algunos, veo algunos. Que también estáis muy activos por redes sociales, también nos vemos ahí colgando cositas. Sí, la verdad es que sí, nos preocupamos porque, vamos a ver, estamos en el 2020, sabemos que las redes sociales es lo que se tiene que llevar, entonces sí somos bastante activos en... tanto en Instagram como en Twitter, bueno, obviamente en Facebook también, y cualquier duda, pregunta, pues en un momento que las intentamos responder lo más rápido posible. Y no sé si ahora ya en estos días os podemos hacer encargos de todas estas cosas que nos colgáis, que claro, igual nos entra la gula de una, que la queremos ya y digo, oye, ¿nos la guardáis para el momento de abrir a por ella? Sí, claro, por supuesto, se puede, se puede, no hay ningún problema por eso. O sea, si se ve algo en la página web y nosotros tenemos disposición, por supuesto, o sea, nos la podéis pedir sin ningún problema, por una MP, sin ningún problema. Recuérdanos el Instagram, por ejemplo, que sé que estáis muy activos ahí para echaros un vistazo. Eh, arroba señormillaguileón. Aitor, también podríamos decirle a la gente que los que tengan cosillas frikis en casa y tal, que nos den un poco de gula y que te etiqueten, ¿verdad? Hombre, estaría, estaría bien. Sí que es verdad que hace no mucho sí que pedimos a los que nos han comprado algo que nos etiquetasen y se llevarían un pequeño premio, obviamente. Entonces, sí que hubo mucha gente, muchos compradores que han venido a la tienda que nos etiquetaron con sus camisetas, con sus sudaderas. En general, con todas las compras que hemos tenido. Sí que sois, alguna cosa de premios y de eso he visto. O sea, que hay que estar muy atentos a vuestras redes porque ponéis muchas cosas chulas. Sí, durante todo el mes de febrero hicimos un sorteo y cada día o cada dos días, siempre que podíamos, la verdad. Ibamos colgando preguntas y la gente que las acertaba, pues las íbamos anotando y así hicimos un sorteo durante todo el mes que se llevaron tres camisetas. Dos de ellas ya están entregadas, pero una, pues por todo esto, no la hemos podido entregar aún. Está guardada. La tiene guardada sin ningún problema, la verdad. Bueno, pues seguro que muchos de vuestros seguidores están muy entretenidos con todo lo que tienen por ahí. Si no, en cuanto termine todo esto, a visitar el señor Miyagi y coger ideas para regalo o también que hay ideas muy chulas que yo ya estaba en la tienda y tenéis cosas muy chulas. Sí, la verdad es que, no sé, yo en mi tienda la compraría, yo la compraría el 50% de ella. O sea, es que soy muy fan de figuras, soy muy fan de Funkos. Camisetas llevo comprando, bueno, toda la vida obviamente, pero camisetas de este estilo, estilo freaky, estilo geek, desde los 16 años. Y tengo el doble, entonces... Y Aitor, una cosa, cuando estuve aquí me comentaste algo de una feria retro o algo, no sé si sabéis si se ha aplazado, si podemos saber algo de eso. Sé que se ha aplazado, no nos han dado una fecha exacta, pero la organización está a tope con ello y quiere que ese evento retro, quiere que salga muy fuerte aquí en León, pero nosotros aún no sabemos nada. Pues mira, lo pondrás en redes, ¿verdad? Lo veremos por ahí. Sí, 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 en el momento que a nosotros nos digan algo sí que lo diéramos. Genial, pues... Porque hay muchísima gente interesada en eso. Claro, tenemos que estar muy atentos en ese evento para verlo todo. Así que Aitor, muchísimas gracias por atendernos. A ti. Y con ganas de veros ya. Sí, nosotros también, la verdad es que ya llega un momento en que dices, vale, estar en casa está bien, pero uno echa de menos el trabajar. Ya, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, lo dicho, tú tienes muchos juegos por ahí para detenerte. Sí, yo la verdad es que tengo... y ahora Netflix, HBO, Disney Plus, todos los videojuegos a los que le echamos horas. Sí, por suerte, nosotros sí tenemos esa opción, pero sí que es verdad que se nota que hay gente que no tiene... No la opción, sino que está sola en casa, ya no solo personas mayores, sino que hay personas jóvenes también solas en casa. Y es mucho de mentalidad, hay que saber quedarse en casa, hay que bajar lo más mínimo. Yo lo tuve que bajar porque, obviamente, tienes que hacer algo de compra sí o también cuando se te acaban las cosas. Y con mucha protección, con mucha seguridad y hacerlo con cabeza, básicamente. Eso es, quedarse en casa, que es lo que toca y lo que hay que hacer. Y luego ya haremos eventos y saldremos y de todo un poco. Sí, a ver, cuando acabe esto... La gente dice que va a salir despavorida. Yo, personalmente, lo único que quiero es trabajar, volver a pasar mi día a día y que todo esto se olvide, aunque va a costar mucho. Eso es. Pues muchas gracias, Aitor, por este ratito contigo. Y nada, esperamos veros muy pronto. Igualmente, muchísimas gracias.